¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno En este video les voy a enseñar como hacer el desafío de llevar un vehículo Desde acumulaciones aeradas hasta parque placentero Que es aquí donde estamos en el mapa Así que no se lo pierdan, les voy a enseñar la manera más rápida de hacerlo Bastante sencillo Ahora sí, los dejo con el intro para ir directo con el desafío Bueno amigos, antes que nada, para empezar este desafío Les recomiendo caer en el estacionamiento de acumulaciones aeradas Es exactamente en esta zona Y vamos a ver que vamos a tener bastantes vehículos Les recomiendo una camioneta Para eso, de por sí pueden tener lo más que se puede gasolina Arriba de 60% está bastante bueno Y ahora nada más les voy a dejar el trayecto en cámara rápida De por dónde es que se tienen que ir Para poder hacer este desafío lo más rápido y sencillo posible Así que, cámara rápida Y bueno amigos, con eso habremos completado el desafío Ya llegamos hasta parque placentero con el vehículo Bastante bien, bastante rápido el tramo Y llegamos hasta acá Espero que este video les haya sido de su ayuda Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba Compartirlo con sus amigos Y no olviden socializar el código SASUKV3 en la tienda Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye